Hola, me llamo David y vengo del plantel Ciudad Azteca. Me gané una motoneta y estoy muy contento por haber participado en este sorteo. Me costó un poco de trabajo vender mi boleto, pero yo creo que con la ayuda de los maestros de la escuela y aparte de cómo uno le ponía el ímpeto a vender el boleto, fue como uno pudo lograr vender estos boletos y hoy estoy contento por haberme ganado.